realmente los extraterrestres existen quién sabe si de repente los extraterrestres viven en el mismo planeta solamente el 5 por ciento de las profundidades marinas han sido investigadas el 95 por ciento no el hombre se mata yendo a martín y a otros planetas más tratando de volverlos como la tierra vivimos en la zona habitable de nuestra galaxia o de nuestro sistema solar y se matan buscando algo y no valoramos lo que tenemos realmente existe los extraterrestres hablamos del tema el día de hoy esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más porque parece que le han metido guasaberto a la parte iluminati el extraterrestre todos cuantos de ustedes creen que le han metido el guasaberto a la chuchumeca de la iluminati le pregunto al público no porque aunque tú no lo creas esto es de replay y ahorita les explico absolutamente todo quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse porque aquí nosotros informamos al público de las cosas que pasan en la televisión y en la farándula pero también comenzamos a informarle al público con cosas que son podrían ser verdad y que algunos de nosotros en algún momento hemos pasado lo que yo les voy a contar a continuación para muchos el día de ayer de repente lo que dijo pati iluminati era un chiste muchos de ustedes se rieron en sus casas pero esto es más grave de lo que parece ser así que quiero que presten mucha atención con lo que voy a decir ok el programa promete el día de hoy y me imagino que la carátula del programa tiene que haber hecho reír a más de una también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like de esa manera pues apoyas a este servidor y queremos agradecer el día de hoy a wendolin díaz wendolin díaz atención con lo que te voy a decir mi amor atención ella hizo un donativo por medio de paypal para este servidor un beso grande para ti wendolin pero te hago una pregunta tú has tenido relaciones íntimas con un extraterrestre mi amor cuéntamelo todo en los comentarios mi querida mi querida wendolin díaz y si es así mamita ay agarra tu preservativo antes de cometer cualquier cosa pero yo lo que creo que deberías de agarrar antes de un preservativo deberías agarrar mi querida wendolin una cruz de este tamaño mi amor porque te voy a contar algo dentro del programa a ti y a los demás seguidores que tengo dentro de esta transmisión esto aparentemente es más aterrador de lo que parece ser así tal cual aparentemente es más aterrador de lo que parece ser y el público no lo va a entender hasta que yo le diga cuál es el significado que creo yo que tiene esta situación ya sabe el público sus comentarios importan al igual que su like esto es muy serio lo que vamos a hablar en este momento y cualquier donativo lo pueden hacer por medio de mi paypal y empezamos el programa yo creo que eso es muy pero muy delicado y también es muy como le podría decir no puede ser muy susceptible para muchas personas pero creo que ustedes cuando yo comience a narrar lo que creo de lo que cosa quiso decir la satánica del medio ustedes lo van a entender a la perfección pero atención con lo que voy a decir ok en todo el programa vamos a dejar un ladito la risa ya nos hemos reído al inicio y ahora hablamos con la seriedad que corresponde y de acuerdo a lo que dicen pues la ciencia y lo que dicen los estudiosos y todos los demás el día de ayer hubo un juego verdad o reto y cada uno de ellos tenía que reventar un globo un globo que haría que comiera que comieras algo desagradable o de repente que tengas que responder una pregunta cada uno de ellos valía dos puntos o valía tres y la pata illuminati del medio el día de ayer reventó uno de aquellos globos y decidió contestar la verdad y no el reto motivos y razones existen por doquier porque porque obviamente nosotros según lo que ella manifestado por mucho tiempo ella ha conversado con los alienígenas quiero que presten mucha atención con lo que voy a decir atención por favor empezamos con el número uno no sólo tenemos que soportar a esta alucinada llamada pati illuminati que yo le he colocado dentro del programa que es una asesina virtual no en plena pandemia del c19 no solamente la tenemos que soportar después de todo lo que nosotros sabemos que ella hizo y que muchas personas en plena pandemia murió gracias a los comentarios de esta tipeja quien demonios quiere destruir a la humanidad es el enemigo y para eso muchas veces utiliza a las personas para hacerlo ella pertenece a los iluminados y cada día lo dice más frecuentemente el día de ayer nosotros vimos como nuestra querida madison conversaba con respecto al tema y le interesaba saber sobre el tema por cultura general me imagino que sí pero eso es otro episodio para qué pasaría si número 2 no sólo tenemos que soportar a esta mujer que nos hable de los iluminados atacando de esa forma a nuestro creador que es el rey supremo y que es el alfa y el omega el principio y el fin y es el que vino a destruir a los iluminados número 3 no sólo tenemos que soportar a esta mujer que dentro de la programación de la casa de los arrapastrosos comienza a ser apología al homicida o al genocida más grande de toda la historia que es adolfo hitler que tuvo que pasar por encima de la vida humana destruyendo pues a todo lo que se le atraviese ese maldito no y que debe estar en el lugar preciso donde dios tenía que colocarlo para que pueda pagar prácticamente todas las aberraciones que nosotros hemos visto en la historia el día de ayer si no me equivoco le recomendé al público ver el niño de traje a rayas para que tengan un poco más claro de qué manera este hombre maldito dentro de nuestra sociedad le hizo tanto daño en la segunda guerra mundial a la humanidad y ella ha hecho apología a este bastardo número 4 sino que el día de ayer ella decidió responder una verdad y no un reto cuál fue la pregunta que le hizo la jefa a esta mujer el día de ayer fue la siguiente crees que hay vida en otros planetas y crees que puedes tener relaciones amorosas interplanetarias fue la pregunta que le hicieron la pati illuminati aquella mujer satánica del medio aparentemente le metieron la rata el extraterrestre al del planeta melmac hay que horror ahora entendemos por qué la tiene así el pobre al qué fue lo que contestó esta mujer atención con lo que voy a decir a atención ella contestó que ella ha tenido relaciones interplanetarias y pues para ella es una energía y según ella lo que ella comentó que eran los mejores amantes y por eso ya no quiere andar con humanos sino con extraterrestres y aquí yo les tengo que decir algo a todos ustedes para que y quiero que preste muchísima atención con lo que voy a decir no qué demonios oculta esta mujer con estos comentarios para muchos de ustedes tiene que haber sido muy chistoso lo que ella dijo ante toda américa pero esto aparentemente oculta algo más allá más allá que lo puedes investigar dentro de las redes sociales por supuesto que sí hay unos demonios que tienen sexo con las personas y yo creo que esta no se acuesta con extraterrestres sino que esta debe estar acostándose con demonios hay mucha información con respecto a ese tema dentro del internet y hay muchos pero muchos testimonios el día de ayer yo dije aquí apesta perro muerto y yo tengo que investigar qué cosa es lo que quiso decir esta mujer al decir lo que está diciendo obviamente comencé a investigar cómo demonios se llaman estos demonios estos demonios se llaman incubos o otros lo conocen como incubos sí con quien ella se acuesta desde mi punto de vista no son con seres humanos y tampoco con extraterrestres sino que se acuesta con demonios los incubos o incubos son demonios de origen masculino los socubos son demonios de origen femenino sí por supuesto buscando en internet encontré esta pequeña parte que les quiero leer a continuación dice incubos y sucubos femeninos y masculinos demonios sexuales estos seres son estos seres mitológicos se representan como seres encarnados en el cuerpo de un hombre o de una mujer de gran belleza y sensualidad y buscan introducir a sus víctimas introduciéndose en sus sueños y que dijo ella ayer en sus sueños para después violarlas y eso es lo que ella experimenta algo que un ser humano no le puede dar pero algo que si el demonio le puede ofrecer su rata sí y su energía maligna aquella energía que supuestamente puede hacerla deleitar de placer pero está cometiendo una cosa abominable ante los ojos de nuestro creador yo cuando escuché lo que ella dijo esto el día de ayer yo dije esta es la gota que derramó el vaso esta se acuesta con incubus o sucubus y no me llamaría la atención sinceramente a raíz de todo lo que yo he escuchado de ella que ella también se acueste con demonios femeninos siendo prácticamente una lesbiana jajajajajaja quien sabe no podía ser que ella también se encuentre se acueste con sucubus o sea un arroz con mango prácticamente esta se acuesta con incubus y esta se acuesta también con sucubus ay Dios mio que horror echenle un poco de agua bendita a esa maldita para que a ver de esa manera a ver si se le van todos los demonios que tiene allá adentro Esta mujer iluminada es una demonia en carne propia Y yo no tengo problema en decírselo en su cara Esta se está acostando desde mi punto de vista De acuerdo a lo que yo he podido investigar con demonios Porque es una iluminati Estos demonios no solo se acuestan con las personas Grandes, sino también con pequeñas según lo que tuve Escuchando la información, buscando la información Entonces pues también estos demonios muchas veces molestan Y también comienzan a robarte energía Pero como actúa el demonio Ellos te seducen como lo acabo de decir Dentro de lo que viene en los sueños Y yo creo que esto es más común de lo que parece ser Y hay que tener muchísimo cuidado Yo cuando comencé a investigar toda esta situación A mí me ha sucedido en algún momento Por supuesto Y me ha seducido en un sueño Y lo que yo he hecho ha sido que Esto no, está loco, esto es un demonio Esto es un demonio He dicho yo Y al toque lo he votado Y yo creo que mucho público Dentro de sus comentarios va a decir Si Rodolfo, en algún momento yo he tenido este sueño Y era una persona que si me sentí una energía extraña Y todo, pero yo también lo rechacé Y esto parece ser más común de lo que nosotros imaginamos Hay un mito que dice Que algunas personas A raíz de practicar esto Pueden salir embarazadas Cuando todavía no se les quita el periodo Si, y si fuera verdad Realmente Nosotros podríamos entender Por qué hay muchas personas Con tanta maldad en el mundo Al final es el hijo del hombre que estuviste Pero tiene algo más allá adentro Porque permitiste Que un socubo o un incubo Estuviera contigo Por guiarte por un placer Pídele perdón a Dios Si en caso A o por B es cierto Lo que tú puedes sospechar De repente hay personas Pero yo no tengo por qué Yo no entiendo por qué tuve un hijo tan desgraciado Tan malo Acaso de repente Digo yo En un sueño El demonio te sedujo Y caíste A raíz de Es la pregunta que le hago Esta mujer Patty Illuminati Es un daño para la sociedad Y es un daño Prácticamente para la humanidad Ayer la vimos arrastrarse Como una perra En el piso A raíz del Del reto que quiso hacer Allí debería quedarse Yo creo que a veces El destino te coloca Donde realmente debes estar Así sea en un juego Y le pregunto al público A todo esto ¿Y tú qué crees? ¿Se acuesto Con un incubo? ¿O con un Sokubo? Dios mío Dios nos libre De esos demonios Que están dando vueltas Por diferentes partes De las regiones Celestes ¡Gracias!